La Asociación de Mujeres Macareñas nos hemos honrado en hacer una visita al señor alcalde Francisco Azuero con la finalidad en primer lugar de expresarle, exteriorizarle nuestro saludo fraterno y muy en especial nuestra felicitación para que el éxito de estos cuatro años sea bastante grande y ponernos a las órdenes como asociación porque somos un gremio que estamos constituidos y creo que es la obligación de todas las asociaciones y gremios sociales, culturales, unir esfuerzos para sacarlo a Macará adelante. Aprovechando la oportunidad, también le solicitamos al señor alcalde para que nos ayude con una obra emblemática que nosotros tenemos en mente, un proyecto como es la construcción de la casa que fue donada por el señor Alfio Cedro. Tenemos ya los planos, hemos conversado, hemos entrado a un acuerdo y tenemos la buena predisposición del señor alcalde en ayudarnos. Y yo confío que esta sea la primera reunión y de unas cuantas reuniones que tengamos porque confío que vamos a tener éxito por la buena benevolencia del señor alcalde en su apoyo que tiene con la Asociación de Mujeres Manejones.